¿Qué es lo que he venido a encontrar con FPM, con Filosofía para Niños, en este proyecto táctico de la facultad? Es que es un proyecto muy fecundo, no solamente para la práctica de la filosofía, sino para la educación en general. O sea, Filosofía para Niños me ha generado nuevas perspectivas, ha ampliado mis horizontes de comprensión en cuanto a los quehaceres de la educación. La educación no entendía solamente como una clase impartida en el aula, no solamente como una impartición de contenidos, no solamente como un espacio donde se dan ciertos conocimientos de una tradición, que están allí estáticos y se dan de manera jerarquizada en un espacio de poder, sino como un espacio vital, como un espacio vivencial, donde la educación pierde de alguna manera ese enfoque tradicional, jerárquico, y se vuelve un encuentro, un encuentro de experiencia filosófica y donde la educación se puede replantear de una manera fecunda. Mi experiencia en prácticas profesionales en psicología jurídica se ha centrado específicamente en la elaboración de un lineamiento ético que permite tener apertura hacia ciertos comportamientos, especialmente hacia los estudiantes que van a ingresar a práctica. Eso se encuentra relacionado con los proyectos educativos y los proyectos de marfil, debido a que esto orienta y guía pedagógicamente a los estudiantes a ser reflexivos éticamente y también vinculada a la parte moral. Bueno, al implementar las comunidades de diálogo en los contextos en los que me encuentro haciendo mi práctica profesional, he encontrado que contribuye a generar cambios positivos en los modelos pedagógicos tradicionales que se vienen desarrollando en el país, ya que las comunidades de diálogo nos permiten generar un espacio de encuentro con el otro, en donde se reconoce a sí mismo, se reconoce el otro y así mismo se construye el saber colectivo. Bueno, los aprendizajes que como tal se han derivado de esta gran práctica es el pensamiento crítico a través de la relación de construcción de vida con el otro. Pienso que es algo muy importante porque nos ayuda a construir, más que individual, una construcción social en pro del bienestar general. Bueno, Marfil en su construcción tiene tres pilares fundamentales, la docencia, la reflexión y el diálogo. Nosotros en nuestro trabajo, cuando vamos a contexto, estamos trabajando tres categorías fundamentales, la ciudadanía, la marginalidad y la infancia. De ahí nosotros hemos podido aprender la capacidad de desarrollo tanto individual del educando como del educador, con el fin de tener una apuesta más humana y así lograr la construcción de un mejor mundo, una mejor comunidad y tener en cuenta desde pequeños, desde que nacemos, que nosotros somos seres constructivamente sociales y que debemos partir de allí nuestra relación para nuestra vida y para con el otro. El aprendizaje adquirido a partir de la práctica es fundamentalmente reconocer una postulación distinta en filosofía para niños desde una práctica, desde su lado pragmático. Desde estas nociones puedo reconocer y así mismo llenar otros puntos de vista, reconocerlos, observarlos. Bueno, como reto yo creo que se ha impuesto mucho en cuanto a mi práctica, el que el otro aprenda a escuchar, siendo consecuente con lo que yo he dicho. El respeto por la palabra del otro, ese ha sido como mi reto en medio de una población que no está acostumbrada a respetar, ¿sí? Es decir, vienen de unos contextos difíciles en donde no se les respeta su opinión, entonces llegan al colegio en las mismas, yo creo que ese ha sido mi mayor reto. El mayor reto que plantea esta práctica es el contexto. En el contexto colombiano se viven múltiples particularidades y múltiples problemáticas y el mayor inconveniente es que en las comunidades de diálogo hay muchos estudiantes con los cuales trabajar, entonces cada uno es un mundo diferente y es muy difícil estar al tanto y trabajar como con cada uno de sus problemáticas personales y al mismo tiempo creo que se quiere establecer o se quiere a veces abarcar tantos temas al tiempo y se quiere intentar que las comunidades de diálogo lleguen al mayor público posible que a veces se desgastan y se generan puntos de inflexión y puntos de inflexión también que son fundamentales dentro de las comunidades de diálogo. Bueno, los desafíos, el principal desafío ha sido trabajar con población vulnerable como es con la Fundación EUDES, chicos que se encuentran en condición de VIH-SIDA. Tocar temas como por ejemplo la vida, la muerte, la sexualidad, pienso que ha sido un reto desde filosofía para niños. También en el colegio Tavora se encuentran chicos que están en el programa Michin que se encuentran en proceso de adopción y reconstrucción de derechos y pues a tocar temas con ellos relacionados con la familia, el amor y cuestiones así también ha sido un reto porque pues ellos, es muy difícil que sepan de estos temas más por su condición, entonces pienso que desde FPN ha sido todo un reto tomar esta población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!